Bueno, buenos días, primero que todo, bueno, nos hemos preparado de buena manera, bueno, recibimos un duro golpe, ¿verdad?, el lunes que acaba de pasar, pero bueno, hay que luchar hasta el final, creo que es uno de los lemas de acá de la institución, ¿verdad?, se lucha hasta el último momento, y bueno, hemos preparado el partido para el clásico, ¿verdad?, sabemos que es un partido complicado, que es un rival siempre, que es bonito jugar contra ellos, y bueno, hemos trabajado más que todo los puntos que fallamos en el partido contra Heredia, y bueno, a terminar el campeonato, a ver si Dios nos ayuda para poder llegar a la final. Daniel, ¿y cómo ha preparado el equipo ese partido?, porque hay tres bajas, ¿verdad?, ter bajas sensibles, pero con todos juegan el fútbol, ¿cómo se compensa esa parte, Daniela? Pues bueno, sí, tenemos tres de nuestras goleadoras fuera, pero bueno, yo creo que aquí hay material de sobra para agarrar, para tomar en cuenta para un partido tan importante como es un clásico, y pues nada, vamos a luchar con nuestras armas, tenemos de dónde agarrar, y creo que lo que hemos preparado contra Zapriza en este partido que viene, es ganar, es ganar allá, ganar contra Sporting, y buscar el bicampeonato de ser el caso. ¿Cómo asimiló el grupo la derrota ante Heredia, Daniela?, porque fue difícil, ¿verdad?, en casa, pero no hay margen, o sea, de estarse en lamento, ¿verdad?, ¿cómo reaccionó el equipo ante esa derrota? Pues bueno, como le dije al principio, fue un duro golpe para nosotras, no nos lo esperábamos, trabajamos muy bien durante la semana pasada para el partido contra Heredia, pero bueno, son cosas que pasan, hay cosas que no medimos, ¿verdad?, que no vemos que vayan a pasar, y bueno, nos va a costar tal vez tener a las tres goleadoras, pero como le dije anteriormente, tenemos material de sobra para agarrar, para tomar en cuenta para el clásico. Ya tocó ese punto también, Daniela, pero me imagino que la mentalidad del equipo sigue siendo ese campeonato, ¿verdad?, pese a que se perdió el partido anterior y el panorama es un poco cuesta arriba, las matemáticas todavía dan y mientras eso esté ahí, sigue el objetivo, ¿verdad? Ajá, bueno, matemáticamente todavía se puede, yo creo que en esa institución nunca nos han enseñado a dar unas cosas por perdida, yo creo que eso es una de las cosas positivas que tenemos acá en el grupo y en la institución, tenemos siempre la mentalidad de ir por el campeonato, pase lo que pase, vamos a ir a ganar el clásico, si Dios lo permite, igual analizar y ver el rival contra Sporting, que es la próxima semana también, y ver cómo nos resultan los otros partidos. Gracias, Daniela, muy amable. Muchas gracias.